Amigos, pues seguimos con la gente de Juventud BC. Yo quisiera hacerles una pregunta que quizá ustedes no han pensado que se las pueden hacer. ¿Qué ha significado para ustedes que todos ustedes trabajan en Juventud BC? ¿Qué ha significado para ustedes ser jóvenes y colaborar con el gobierno y con la juventud? En lo personal, contésteme, ¿qué ha significado para ustedes esta interesante experiencia de ser un servidor público? Bueno, pues en lo personal, para mí ha sido muy satisfactorio. El estar apoyando amigos, aparte el dar a conocer estos programas que está llevando a cabo el gobierno del estado. A compañeros universitarios, compañeros de la comunidad, personas que desconocen de los programas. El dárselos a conocer es muy satisfactorio. ¿Cuál es su nombre? Antonio Morales. Antonio Morales. Y usted, compañero, que ya hizo las veces de poste y que después les tenemos una sorpresa aquí. Pero eso después. ¿Qué ha significado para usted chambear aquí con Manuel y con este equipo también integrado de jóvenes, apoyando a los jóvenes a través de este trabajo del estado, del gobierno del estado? Para mí es una satisfacción inculcar una responsabilidad a muchos jóvenes que no les viene a la cabeza cómo cuidarse, tener la precaución de beber y tomar sin exceso, tener medidas. Y yo como servidor público, pues dar el ejemplo. Dar el ejemplo, nosotros jóvenes y servidores públicos, dar un ejemplo a la juventud y tener la responsabilidad y cuidarnos. Perfecto. ¿Y cómo se llama usted? Cristian Fernández. Cristian Fernández. Y usted, señorita, que no habló y que usted sí es comunicóloga. Ahora sí que aquí estamos entre puros señores que tratan los asuntos de las leyes. Pero usted como comunicóloga, ¿cómo se ha sentido estar en contacto con los jóvenes en este trabajo gubernamental que usted tiene? Bueno, en lo personal, pues es una grata experiencia, ¿no? En el aspecto de que, pues no nada más estás en tu casa como joven, porque ahorita estamos viviendo una situación donde los jóvenes, pues, terminan de estudiar y están escasos por la cuestión de que no hay empleo. Pero, pues, trabajar para los jóvenes y ofrecerles oportunidades, no solo oportunidades, sino programas que les puedan apoyar para salir adelante y tener un éxito en su vida, pues es muy grato para mí, ¿no? Y, pues, estar ahí en el equipo y estar apoyando y estar con toda la actitud, pues es lo mejor que me puede pasar. ¡Qué padre! ¿Cómo se llama usted? Carla Velarde. ¡Carla Velarde! Y ahora sí, vamos a descubrir a este caballero que nos conteste exactamente lo mismo, que ya estaba preparado con una cara muy adecuada para la cámara. ¿Qué ha significado para usted sostener la mampara durante toda la mañana? Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Urbalejo, y pues es algo muy difícil, pero ahí está un joven apoyado. ¿Qué haces, Carlos, qué haces en la organización Juventud BC? Sí, apoyamos ahí en la logística, acompañando aquí a mi compañero Manuel García, con diferentes compañeros también que, pues, por desgracia nos pudieron acompañar, pero ahí están en movimiento en el mismo programa que se llama Juventud BC, en Pariseguro, y pues ahí estamos apoyando para que los jóvenes se enteren más de nuestros diferentes programas, tal vez nos han dicho aquí, Manuel García, que vivienda, apoyo estudiantil, becas y todo. Para los que quieran más información, pues acérquense ahí a Juventud BC, y pues ahí lo estamos esperando. Qué padre conocerlos, qué padre haberlos conocido, de verdad. Yo, como les digo yo a todos, a nuestro público, yo vivo en Estados Unidos, pero ver que están sucediendo cosas muy buenas en Mexicali me llena de orgullo y de satisfacción. Despídete, por favor, porque ya tenemos que terminar este segmento, estamos fuera de tiempo. Ok, nomás me despido para poner la pulsera, decirles a todos los jóvenes que lo esperamos en el Instituto de la Juventud, que nos busquen en las redes sociales, Juventud BC, en nombre del gobernador Kiko Vega y del gobierno del estado, pues un saludo, cuenten con nosotros como, pues una segunda casa, véanos como un apoyo. Créanme que todos los jóvenes no se llevan uno como respuesta, entonces el Instituto de la Juventud, pues ahí los espera, jóvenes, y pues yo creo que Pariseguro, ¿no? Les salen a todos un fin de semana y que pasen Pariseguro. Y que pasen Pariseguro, lleva tu gorro. Gracias, gracias a usted, señor.